Se sigue generando información de interés como lo estábamos mencionando y de inmediato nos enlazamos con el ministro para la defensa, Vladimir Padrino López. Adelante. Bueno, muy buenas tardes a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes a todos. Comandante de la Defensa Aeroespacial, Secretario del Consejo de Defensa de la Nación, todos aquí reunidos desde temprano, deliberando, analizando todas las situaciones que se ciernen alrededor de Venezuela, alrededor de nuestra amada Venezuela. Aprovechamos para transmitir un saludo de optimismo, de fe, de hermandad a todo el pueblo de Venezuela. Hoy, 8 de enero, cuando ya estamos prácticamente a una semana de haber emprendido el camino al 2019. Al camino victorioso de la patria, al camino de la independencia, al camino de la soberanía, de la reafirmación de nuestra soberanía. Al camino de todos, venezolanos y venezolanas. Así pues que desde aquí, desde esta sede, con todos nuestros hermanos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, le damos un saludo de feliz año, de año nuevo a todos los venezolanos y venezolanas. Y analizando el contexto geopolítico de las amenazas que también se ciernen sobre Venezuela, hemos visto con asombro algunos actos de carácter político, más allá de nuestras fronteras, que han tenido lugar. Bueno, de políticos realmente no tienen nada para ser más certeros en esta afirmación. Todo lo contrario, carecen de toda racionalidad política. Lo que hemos visto en los primeros días de este año, con la agrupación de algunos gobiernos latinoamericanos, lamentablemente, muy lamentablemente, haciéndole juego al imperio norteamericano sobre, bueno, los designios de Venezuela. Hemos estado observando cómo la política, la racionalidad política se ha venido abajo, se ha degradado estrepitosamente y nos llama la atención a nosotros, los hombres de uniforme, que somos también el pueblo de Venezuela, que nos duele a Venezuela, que sentimos a Venezuela aquí en el corazón. Cada vez que hay una agresión, cada vez que hay una agresión de algún imperio, de algún gobierno, contra la soberanía nacional, contra nuestro derecho de ser libres, de ser independientes, de darnos nuestro propio gobierno, nuestro propio sistema y de resolver nosotros nuestros propios problemas. Ese derecho es irrenunciable, ese derecho tenemos que defenderlo todos, uniformados y no uniformados. Todos con gran asombro, realmente, cómo se degrada la política, cómo se degradan las ideas y se cae a lo más profundo de la estupidez humana, de la irracionalidad, pues. Pretender un grupo de países como si aquí nadie le dolía a Venezuela, pretender que van a tomar los designios, van a decidir por nosotros los venezolanos, es una gran estupidez. Así lo llamo. Es una gran estupidez. Pretender que aquí en la tierra de nuestro libertador Simón Bolívar, de Francisco de Miranda, de Antonio José de Sucre, de Rafael Urdaneta, en la tierra del general del pueblo soberano Ezequiel Zamora, en la tierra del comandante Hugo Chávez, pretender que sus hijos e hijas se queden impávidos, sin reaccionar, indefensos, es una estupidez. Así lo vemos, lamentablemente, debemos decirlo. Y lamentablemente tenemos que salir, los hombres y mujeres de armas, a sentar una posición. Digo lamentable porque, bueno, nosotros los militares observamos el comportamiento, lo que debería ser el comportamiento ético de Estado, de los líderes políticos de la región. Nosotros observamos y respetamos, cada quien se da su gobierno, cada quien tiene el gobierno que corresponda a sus gobernantes, y eso corresponde a cada país, a cada nación. Nosotros somos, por naturaleza, respetuosos de las decisiones de los pueblos del mundo, respetuosos de su independencia, de su soberanía. Entonces, ahora pretenden venir a darle instrucciones a la Fuerza Armada, para mirar hacia un lado, cual arrastrados quisieran ustedes que fuéramos tal como lo son ustedes, mirar hacia un lado y no ver nuestro papel constitucional establecido en la Carta Magna, nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de salvaguardar, de salvaguardar, de defender los espacios geográficos, nuestra integridad territorial. Y es lo que hemos hecho. Es lo que hemos hecho. Es la posición de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, siempre con las instrucciones de nuestro presidente y nuestro comandante en jefe, y siempre atendiendo lo que el comandante Hugo Chávez asumió, con verdadera firmeza, con verdadera crudeza. Defender nuestros espacios, nuestra soberanía y nuestra independencia. Es un mandato constitucional. Nos preocupa, nos preocupa una posición de estas, de este grupo de gobierno que siendo satélites del Imperio Norteamericano, pretenden entonces venir a darle órdenes al pueblo de Venezuela. Y me preocupa también, así tenemos que decirlo con toda responsabilidad, que voceros de partidos políticos, de oposición, líderes o pseudo líderes, se hagan eco de esta declaración infame, ilegal, carente de racionalidad, que rompe, irrumpe contra el derecho internacional de manera grosera, extravagante, esta declaración de este grupo de gobiernos. Pero más grave entonces hemos dicho que aquí en Venezuela alguien se atreva a hacerle eco a esta declaración. Una declaración entreguista, apátrida, genuflexa. Y nos preocupa que esos líderes políticos asuman entonces el entreguismo de Venezuela como si se tratara de hacer un juego de niños aquí. Nosotros no lo vamos a permitir, no lo vamos a permitir. Y alzamos hoy nuestra voz contundente, rotunda, de rechazo al entreguismo. Discutiendo en curules apátridas si entregamos el exequivo o no. No es el caso. Y no lo van a conseguir con un gobierno bolivariano presidido por el presidente Nicolás Maduro Moros, comandante en jefe de la Fuerza Armada, ni lo van a conseguir con los hombres de uniforme de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Por eso nuestro comandante en jefe nos ha ordenado dirigir un comunicado a todo el pueblo de Venezuela y más allá de nuestras fronteras para que se escuche la voz de los soldados y soldadas de nuestra institución. Exigimos respeto. Y lo hacemos con dignidad. Porque tenemos con qué. Exigimos mucho respeto. Y que no se equivoquen los que aquí le hacen el juego a las maniobras imperiales para fragmentar y dividir a la patria. No se equivoquen. Hay un estrepitoso silencio que estamos viendo, que estamos observando. No sabemos qué estarán negociando factores del entreguismo, de la antipatria. No sabemos qué estarán negociando para... Bueno, para regalar a Venezuela. Poniendo esos intereses mezquinos, politiqueros, por encima de los intereses sagrados de la patria, de nuestra amada Venezuela. Por eso es que vamos a continuación a leer un comunicado oficial ordenado por nuestro presidente y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a todo el pueblo de Venezuela. En rechazo categórico a esta ruin actitud de gobiernos y de voceros políticos en Venezuela. Leo. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana expresa su profunda indignación y categórico rechazo al nefasto acto de intromisión orquestado el pasado 4 de enero por un grupo de gobiernos latinoamericanos bajo el auspicio de los Estados Unidos de Norteamérica mediante el cual, entre otros aspectos, pretenden desconocer los derechos irrenunciables de Venezuela sobre el territorio esequivo. Hay una larga historia de deplorable sumisión por parte de las oligarquías que han gobernado en Latinoamérica durante siglos. en contraposición a la dignidad de sus propios pueblos y subyugando los sagrados intereses de sus naciones a los de potencias extranjeras. Venezuela, particularmente, ha sufrido desde su mismo nacimiento como república en los albores de su gesta emancipadora un acérrimo antibolivarianismo, muy especialmente del imperio norteamericano. Es vital que los venezolanos y las venezolanas sepamos esta verdad, sobre todo aquellos pseudo líderes que asumen posiciones serviles ante el aparente apoyo que reciben de este imperio para garantizar y alcanzar sus fines políticos. Ignoran que las luchas de independencia han amenazado siempre sus planes expansionistas y de dominación. Desconocen la tristemente célebre cronología de intervenciones militares que han ejecutado en todo el mundo y las trágicas consecuencias ocasionadas a la humanidad. Resulta inconcebible que esta intelequia maldenomenada Grupo de Lima genere una declaración que en su totalidad reviste un carácter marcadamente injerencista, carente de la más mínima legalidad y peor aún que plantee llamados a nuestra institución para que desistamos de las acciones que por mandato constitucional debemos ejercer a fin de asegurar la integridad del espacio geográfico. En este sentido queremos señalar que muy lejos de aceptar tan aberrante planteamiento intensificaremos la presencia y las medidas de vigilancia en todos los rincores de la nación. También es lamentable que algunos voceros y líderes de partidos de oposición avalen abiertamente la precitada declaración con lo cual haciendo gala de una estolidez sin parangón en la historia política de Venezuela asumen una actitud entreguista y genuflexa en cuanto al diferendo limítrofe que mantenemos desde hace más de un siglo precisamente producto de un despojo imperial. Mal pueden pretender gobernar a Venezuela de este modo anteponiendo su ambición de poder y mezquinas intenciones sobre los intereses reales de nuestra amada nación. Sin lugar a dudas lo planteado por esta suerte de conjurados contra Venezuela representa una flagrante violación del derecho internacional y una inaceptable provocación. Por tal razón la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ratifica primero su más efusiva felicitación a la Armada Bolivariana por la extraordinaria demostración de profesionalismo carácter valentía practicada en la interceptación de dos buques de bandera extranjera que operaban sin la debida autorización en nuestras aguas territoriales. Cabe destacar que tal actuación se enmarcó dentro de las leyes nacionales e internacionales así como los protocolos establecidos para situaciones de esta naturaleza. Segundo su irrestricto apoyo y lealtad absoluta al ciudadano Nicolás Maduro Moros como presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela nuestro comandante en jefe para el periodo dos mil diecinueve dos mil veinticinco. Tercero su irreductible decisión de garantizar la independencia y asegurar la integridad del espacio geográfico ejerciendo los derechos de soberanía plena y jurisdicción exclusiva sobre la flachada atlántica del delta del Orinoco lo cual no está en discusión. Cuarto nuestra vocación pacifista pero al mismo tiempo la indefectible disposición al honrar el sagrado juramento de defender la patria y sus instituciones hasta perder la vida si fuese necesario. El sol de Venezuela nace en el Ezequivo. Chávez vive la patria sigue independencia y patria socialista viviremos y venceremos hasta la victoria siempre. Es todo queridos compañeros abrazos a todo el pueblo de Venezuela. Palabras del vicepresidente sectorial para seguridad política seguridad y paz soberanía política seguridad y paz Laimir Padrino López en torno a lo que fue ese hecho suscitado exactamente el 22 de diciembre con dos buques contratados por la República Cooperativa de Guyana que invadieron territorio venezolano un comunicado que ratifica la lealtad en primera instancia al presidente de la República Nicolás Maduro Moros para el periodo 2019-2025 como su comandante en jefe pero de igual manera que se va a intensificar todas las medidas para resguardar el territorio limítrofe con otras naciones no solamente en el delta de Lorinoco sino en toda la geografía nacional y de igual manera el talante pacifista que tienen cada uno de los cinco componentes de la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana en virtud de garantizar la paz la soberanía y estar de la mano en unión cívico-militar con el pueblo venezolano